Hola, ¿qué tal? Yo soy Lisa Rivas, estamos aquí en el Estadio Azulgrana, en nuestra casa y hoy comienza un nuevo campeonato, así que acompáñenme a ver cómo nos va a ir. Poniéndonos a gozar, que alegras nuestras fiestas, poniéndonos a gozar. ¿Qué esperas de este nuevo campeonato? Que gane. Ok. ¿Tú crees que muchos niños le vayan al Atlante, más o menos de tu edad o un poco más chiquitos? Sí. ¿Qué esperas de este nuevo campeonato? Pues que nos vaya mejor. Sí. ¿Qué esperas de este nuevo campeonato? Pues estoy muy emocionada. ¿Tú crees que niños más chiquitos que tú le vayan al Atlante? Sí. ¿Por qué? Pues es un equipo a lo mejor que no es muy reconocido, pero es muy bueno. ¿Juegas fútbol? Sí. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Quedarte en tu casa a jugar fútbol o venir a ver un partido del Atlante? Venir al partido del Atlante. ¿Ustedes prefieren quedarse, jugar a su casa o venir a ver un partido del Atlante? No, por supuesto, venir acá es otra cosa. Venir a ver y siempre apoyar al Atlante. Cuando estaba de mudanza en Cancún, siempre queríamos venir a verlo y ahorita no desaprovechamos cualquier oportunidad para venir a ver partidos de preparación, calentamientos, cualquier cosa estamos aquí. Prefiero venir a ver un partido del Atlante que quedarme a jugar fútbol. ¿Y a ti te gustaría jugar con alguien del Atlante o en un partido del Atlante? Sí, la verdad es que sí. Pues me hubiera gustado haber jugado con Camiño, con Gregor Lato, con Chamagol. ¿Juegas fútbol? Este, no lo practico, pero sí me gusta. Si lo practicaras más, ¿te gustaría jugar aquí en algún partido del Atlante? A lo mejor sí. ¿Tú crees que muchos niños así más o menos de tu edad o más chiquitos le vayan al Atlante? Pues sí. ¿Tú crees que muchos niños le vayan al Atlante más o menos de tu edad? Tal vez. ¿Por qué? Eh, pues porque es un equipo muy bueno y no es nada ofensivo ni nada. Hola, ¿qué tal Vanessa? Cuéntame, ¿te gusta el fútbol? Sí. Ok, ¿crees que vayamos a ganar? Sí. ¿Crees que muchos niños le vayan al Atlante o niñas, lo que sea? Yo digo que sí. ¿Tú le vas al Atlante por tus papás o nada más porque tú quieres? Con mis papás. Ok, pero si te gusta, ¿no? ¿Obvio? Sí. ¿Qué esperas tú de este nuevo campeonato? No, pues que den su mejor esfuerzo, se esfuercen al máximo y arriba al Atlante. ¿Crees que vayamos a ser campeones? Sí. ¿Por qué? Porque... Somos mejores. Ok. Bueno, muchas gracias Vanessa. A ver, volteé aquí a la cámara. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!